¿En qué consiste este comentario? Yo estoy viendo con mucha preocupación el respeto que se le está perdiendo en este país poco a poco a la autoridad gubernamental. O sea, aquí yo no quiero ni siquiera hacer juicio de valor, simplemente limitarme a una especie de narrativa de lo que yo he visto en los últimos días. Civiles enfrentando a policías de AMÉ en forma delirante. Yo no voy a decir quién tiene razón y quién no, solamente me voy a limitar a una serie de irrespetos que puede ser, como en efecto ha sucedido en muchas ocasiones, que la autoridad se gane el irrespeto. Porque para la autoridad gozar del respeto de la población, tiene que ganárselo con su actitud de respeto hacia la población. Pero es verdad que hay gente de la población que son irrespetuosos también. Señores, hay que ir en la calle. Y los que andan manejando también saben que hay gente imprudente y respetuoso. Porque yo me he encontrado, yo manejando, en varias ocasiones con un tipo que atento a ellos, se paran y le evitan el tránsito. Y si tú le dices, quítate de ahí o dame, por favor, paso, hasta te insultan. Porque a mí me ha pasado eso. Dos carajos que se ponen medio a medio en una calle. Hablar, oigan esto, señores, porque eso nada más se ve en esta jungla. Eso nada más se ve en esta jungla. Un carro parado aquí. Entonces un tipo se para ahí con otro a conversar muy animadamente, pero un grupo de vehículos que vienen atrás. Eso nada más se ve en esta jungla. O sea, yo le digo esto. O el tipo se para con un vehículo ahí en una calle estrecha y obstruye el tránsito de los que vienen atrás. Y hay gente que se pasan en rojo. Es verdad que hay autoridades que son irrespetuosos. Pero mira, aquí me mandaron, que yo no lo puedo pasar por aquí, por las palabras que un hijo, dice él, de Miguel Ortega, el que cambiaron y que dijo que Luis Abinader no le cogía el teléfono. Las palabras que ese hombre le dice al presidente de la República, al ministro de Educación. Palabras que no se pueden publicar por aquí. O sea, el que quiera criticar a un presidente, a un ministro, tiene todo el derecho de criticarlo. Ahora, coger, y es una persona conocida, porque es hijo de Miguel Ortega, coger así abiertamente y decirle, o sea, yo entiendo que por el camino que vamos, esto no va a terminar bueno. Y donde ese muchacho, incluso pone de ejemplo, mira lo que le pasó al presidente de Haití, Luis Abinader, ¿qué es ello qué? ¿qué es ello qué? Una cosa, que le ponen los pelos de punta cualquiera. Pero así vi también que en Santiago o en un sitio por ahí, lo amé montar unos vehículos, en una grúa y la gente atento a ello se subió y desmontó su respectiva pasola y su cosa y la gente diciendo, no, a los vehículos tenemos que hacerle lo mismo. O sea, yo entiendo que eso es una tendencia peligrosa, eso es una tendencia peligrosa, porque en la medida que en una sociedad yo no quiero ni siquiera decir quién tiene razón o no, yo me estoy limitando a narrar una situación que da escalofrío, que el país no puede terminar bien en una situación como esa. Cuando el ciudadano, por la razón que fuere, no le teme ni respeta autoridad y trata a la autoridad como si no significara nada. Miren cómo está Haití, que allí no hay respeto a nada y hay ni que cinco, seis o siete, ocho bandas armadas que son las que controlan la situación y que hay que pedirle permiso a ellos hasta para llevar una ayuda humanitaria. Miren cómo está Haití, pues si esto sigue con el rumbo que lleva, no estamos muy lejos de parecernos a Haití. Yo estoy muy preocupado y en este gobierno el respeto se ha perdido. Este gobierno no lo respeta a nadie. Y tú sabes lo que es coger un presidente, como ese muchacho dice, y ya he visto varios, varias personas. Ofendiendo de manera desconsiderada, con palabras impublicables al presidente de la república. Y eso es peligroso porque eso no nos va a conducir a nada bueno. Óiganlo, eso no nos va a conducir a nada bueno. Eso es peligroso, sumamente peligroso. Naturalmente, también tengo que decir que desde el gobierno, desde la autoridad, se han comportado de una forma, se han comportado de una forma que se le ha perdido el respeto. Se le ha perdido el respeto. Veo un clima de mucha preocupación, de llevar a este país un derrotero sumamente peligroso. Como en los tiempos de la montonera. Un irrespeto que un cacique montonero, un general, se envalentonaba y respetaba a los gobiernos y los gobiernos duraban, o sea, una cosa increíble.